Hoy estamos en Miami Hoy despertamos en Miami Naya te compre el mundo Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami El jato con palajón Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami El jato con el jato Para recoger la luz Porque muvemos el fructón Dicen en la escena de la película Con el monstano Donde le picaron al pana como una sierra Los lones andan conmigo Morando como otra peda Andamos buscando pera Dile que tengo que aparecer Una cuando la puerta del lente se va Las panas parecen en el tripe de dos o de chita Una cubanta me dice una fight de la chuchita Pues claro que me gusta más su privado Y no le pago Se yo la sigo en el mismo parque y me la conancio Haciendo los chavos de la caleta que dejo el pay Haciéndome los putos cuando el chamaquino se metía en el FBI Y todas las de Miami Como para allá para el náste en el FBI En este par de locas siempre En este par de locas siempre Y nada, nada, que no tiene que ser suerte Hoy despertamos en Miami 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 Vamos a ir Vamos a ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.